En nueva cuenta, pescadores se manifestaron en las instalaciones de Cedesol y en las ofirinas de Zagarpa durante la mañana de este lunes. Con mantas, alrededor de 100 pescadores, residentes del puerto de San Felipe, solicitaban ser atendidos por las autoridades con la finalidad de ser tomados en cuenta y formar parte de los beneficiados con el programa de compensación tras la veda que comenzó el pasado 28 de abril. De hecho todos, pero de hecho somos nativos de San Felipe y siempre hemos sido pescadores todos los que estamos aquí, pues ya necesitamos la ayuda como se cerró esto, necesitamos también la ayuda como todos. Fue lo que dijo Armando Salas, quien espera junto con sus compañeros una respuesta favorable a su petición. Sin embargo, Arturo Conclín Patrón comentó que el gobernador del estado está callado y brilla por su ausencia. Hablaron con ellos y supuestamente ellos nos iban a atender, pues, porque los líderes de la Federación de San Felipe les dieron la información a unas cuantas personas y a nosotros nos dieron una información errónea. Por eso no entregamos los papeles a Cedesol, porque nada más se les dio a empleados de confianza de la Federación y a la gente que fue y pidió la información, no se les dio. Entonces se vinieron estas personas y a esa gente se les habló para sus tarjetas y las que seguían no las se llevaron. Apenas iban a dar la información de a dónde las iban a recoger ellos, pero los documentos de nosotros no los entregamos porque privatizaron la información para gente de ellos. Para enlace informativo, Jorge Benítez.